Nosotros tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, ten la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Oremos, Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Sanctificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Conciédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí. Llevaba en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió de una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor. Y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor. El Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en la tierra y lo adoró diciendo, Si de veras he hallado gracia a tus ojos, Dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, Perdona nuestras iniquidades y pecados, Y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantado y exaltado eternamente, Cantado y exaltado eternamente, Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Cantado y exaltado eternamente, Bendito seas, en el templo de tu santa gloria, Bendito seas, en el trono de tu reino. Cantado y exaltado eternamente, Cantado y exaltado eternamente, Bendito seas tú, que sondeas los abismos, Que te sientas, que te sientas sobre querubines, Bendito seas, en el firmamento del cielo. Cantado y exaltado eternamente, Cantado y exaltado eternamente, Cantado y exaltado eternamente, Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, Trabajen por su perfección, Anímense mutuamente, Vivan en paz y armonía, Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros, Con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre, Y la comunión del Espíritu Santo, Esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectores del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, Que le entregó a su Hijo único, Para que todo el que crea en él, No perezca, Sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él, No será condenado, Pero el que no cree, Ya está condenado, Por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Muy buenas tardes. Qué bueno verles ustedes después de mucho tiempo. Gracias por estar aquí. Hoy yo no tengo una homilia, Porque Solo quiero pedirles Que recen por Padre Fernando Y su familia esta semana. Comenzamos hoy Y vamos a rezar esta semana. Ayer Padre Fernando Por la mañana fue temprano al hospital. Se hizo algunas pruebas Y obtendrá los resultados mañana. Pero tiene problemas Cerca de su estómago. Es como una masa. Entonces vamos a ver. Aquí en Transfiguración Nos tomamos la semana Para rezar y orar Por Padre Fernando. Aquí después de nuestras misas Durante la semana Tenemos misa Cada día Lunes a viernes A las once Y por dos horas después Vamos a tener La Santísima aquí De once y media A una y media Por dos horas Cada día Lunes a viernes Y vamos a Rezar Juntos Como una comunidad Por su salud. Estamos orando aquí En la iglesia Con el Santísimo Por las intenciones De Padre Fernando. A todos son bienvenidos Y por favor Use máscara Si viene Y si no puede venir Ore esta semana Por su cuenta En sus hogares O donde sea En tu trabajo En tu casa Estoy seguro De que lo extraña Toda la semana Y les comunicaremos Más información Cuando la recibamos Si es un Tiempo Diferente Ahorita Durante el cuarenten Y ahora esto Ahora esta situación Entonces Es difícil para mí Como sacerdote Tener a mi hermano En el hospital Y es difícil Para nuestra comunidad Tener nuestro pastor En el hospital Entonces Vamos a rezar Esta semana Vamos a rezar En esta misa Por él Gracias por estar aquí Y que Dios nos bendiga A todos nosotros hoy Y también Padre Fernando Amén Y ahora como una comunidad de fe y esperanza decimos nuestra fe. Juntos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible en lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engrandado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce y de Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, con confianza presentemos nuestras oraciones y peticiones a nuestro Dios amoroso, que envió a su único Hijo y nos regaló el consuelo del Espíritu Santo. Y nuestra respuesta es, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, todo el clero, religiosos y religiosas, para que el Espíritu Santo los guíe y motive en su servicio a nuestra Iglesia. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el Padre Fernando, que fue ingresado al hospital con una masa abdominal, haz que se recupere rápidamente, mientras celebra el vigésimo primer aniversario de su ordenación sacerdotal el viernes, para que las bendiciones de Dios se derramen sobre él y sobre su ministerio todos los días de su vida. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las naciones ricas y poderosas, para que utilicemos nuestros dones sabiamente para el bien de todos, para que aliviemos el dolor de las personas que viven a diario con el desempleo, la pobreza y la opresión. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el mundo, para que el odio, el temor y la violencia sean reemplazados por el amor, el respeto y la compasión por los demás. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el descanso de las almas de George Floyd y Amarty, para que sus muertes violentas y sin sentido resulten en un cambio significativo en nuestra sociedad y un renovado compromiso por justicia para todos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que están enfermos, especialmente por el diácono de Ifragal, para que su fe y nuestro apoyo los sostengan y sane. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del alma de Galo Intriago Coveña, por el que se ofrece esta misa. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que han muerto, especialmente por Gene Barnett y Terry Hall, para que Cristo los lleve al paraíso. Oramos también por aquellos que lloran, para que sean consolados. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por sus propias intenciones que se guardan en el silencio de sus corazones. Santísima Trinidad, escucha estas oraciones y concérenos lo que te pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformamos, transformanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro salvador y redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... Oh santo, oh santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos de estar, cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, bendito el que viene, en nombre del Señor Hosana, Hosana, bendito el que viene, en nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora Y el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Gregory Hartmire Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Chevala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Opóstoles y Cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Venizamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Y ahora como una comunidad Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos des calles en la tentación Y líbranos de mal Líbranos de todos los malos Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tu poder y gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz las doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Tense fraternalmente un saludo de paz Paz Amén 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 Amén. 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 A los que nos ven online, los invito a que me acompañen en la oración de comunión espiritual. Amén. 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 Los discípulos dudaron de ti, dijiste si podríamos creer y con Pedro responde, no hay nada a quien queramos tener, solo en ti podremos desmanecer. Tú eres la palabra de vida que me hará renacer, Cristo eres tú, la verdad que me llevó a liberar, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a liberar, y la vida misma que debe ganar la eternidad. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a liberar, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a liberar, y la vida misma que debe ganar la eternidad. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deslodaré. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Santo, Santo, Santo es el Señor. Amén. Amén. Oremos que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna, y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de esta misa, aquí, tenemos una coronilla de misericordia, después de la música, después de la misa. Si ustedes pueden venir esta semana, desde once y media a una y media, vamos a rezar por Padre Fernando. Y si no pueden venir, por favor, rezan en tu casa, en tu trabajo. Gracias por estar aquí. Es muy especial para mí, porque me voy en tres semanas. Entonces, es muy importante y muy especial para mí estar aquí con ustedes. En estos momentos especialmente, es difícil, pero es especial para mí. Que ustedes tengan un buen fin de semana y buenas semanas de semana. El Señor esté con ustedes. Y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezcan sobre ustedes. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Tenemos gracias. Adiós. Vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Porque ha resucitado No busquéis entre muertos al que vive No está aquí el Señor resucitó Recordad que os había anunciado Recordad que os había anunciado Que en la muerte se había entregado Y en tres días vería la gloria de Dios Vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Porque ha resucitado Vida nueva en Cristo Vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Tenemos vida, vida nueva en Cristo Porque ha resucitado